En el marco del encuentro de áreas metropolitanas, esquemas asociativos, territoriales, desafíos frente al Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de ASO Arias, Eugenio Prieto, informó que el área metropolitana de Vellupar podría quedar a cargo del manejo del catastro multipropósito que encabeza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC. Creo que va muy bien y va a tener hoy un elemento importante, es que va a poder ser gestor del catastro multipropósito. Y a partir de ser gestor de ese catastro multipropósito va a poder planificar mejor el territorio, pero tener una relación de mayor transparencia ese territorio con esos propietarios y obviamente con que unos recursos fortalezcan no solamente el fisco de Vellupar y de los municipios que forman parte del área metropolitana, sino el propio área metropolitana de Vellupar. Creo que Antonio ha venido liderando un proceso que lo hemos sentido los compañeros en la Junta Metropolitana, con una capacidad enorme, con visión. Y bueno, va a tener también muchas posibilidades en el tema del transporte público. Creo que lo que viene haciendo en modernización del transporte, le hemos brindado todo el acompañamiento y le ofrecimos hoy al señor alcalde de Vellupar también el acompañamiento en el hecho metropolitano de seguridad y convivencia que nosotros ya desarrollamos. Ante esta situación, el director del área metropolitana de Vellupar, Antonio Juniel, explicó. Y hay un hecho muy importante y trascendental para el territorio, y fue que la Junta Metropolitana autorizó a la dirección del área metropolitana para efectos de adelantar el estudio que determine la posibilidad de convertirnos en gestores catastrales, es decir, en asumir las competencias que hoy se encuentran en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cabeza del área metropolitana, y de esta manera poder realizar una actualización del catastro, con múltiples propósitos, pero esencialmente para mejorar la información que se tiene a nivel territorial del uso del suelo que se le viene dando a cada uno de los bienes y muebles ubicados en el área metropolitana de Vellupar. Por su parte, el alcalde Augusto Ramírez Ulla se refirió a este encuentro que tiene como objetivo generar una agenda de la acción conjunta entre las entidades territoriales y el gobierno nacional.